¿Cuántas licencias se han caducado, cuántas se han otorgado para taxis y remisas? Así que bueno, parte de esto es lo que vamos a estar dialogando en esta jornada. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos Mabel por invitarme. Bueno, ¿cómo ha sido esto? Porque ustedes ya habían pedido informes, digo ustedes, porque en realidad el proyecto es de autodautoría, pero te acompañan otros concejales. Así es. Nosotros hace unos meses atrás habíamos hecho un plenario del transporte dentro del Consejo Deliberante donde se acercó el doctor Rizzo, que es el número 2 de la Autoridad Metropolitana de Transporte. y en el plenario le habíamos solicitado la información de cuántas eran las licencias de taxis y remisas que estaban vigentes, las que están extintas o las que caducaron. Bueno, él nos dio una cifra en ese momento. Después otros concejales y yo también volvimos a pedir un informe a la EMT. Nos contestaron ese informe. Y bueno, en tres ocasiones diferentes no coincidieron las cifras que se manejaron de las licencias tanto de taxis como la de remises. Entonces, realicé un proyecto solicitándole a la Comisión Bicameral de la Cámara Legislativa, que es una comisión formada tanto por diputados como senadores, la urgente auditoría a la Autoridad Metropolitana de Transporte, la EMT, y me han acompañado, en este caso, el concejal Ernesto Alvarado, que es el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Liberante. ¿Qué es esto de que no coincidieron las cifras que te dieron? Por ejemplo, en el plenario que se realizó del transporte, el doctor Rizzo dijo que las licencias caducas y extintas de taxis y remises eran 900, después en un informe dijo que eran 500, y después en otra oportunidad, en otro informe, lo manifestó que eran 400. Hay una diferencia abismal, bastante amplia, de la cantidad de licencias que están extintas. Para que la gente entienda, las licencias de taxis y remises tienen vigencia por un determinado tiempo, que son un par de años, y después se extinguen y hay que volverlas a renovar o volver a licitar o volver a comprar una licencia de taxis y remises. Esto lo está manejando la EMT hace muchos años. En nuestra ciudad hace más de nueve años que lleva manejando el transporte y el tránsito en la ciudad de Salta. Y bueno, nosotros como ciudadanos y como funcionarios públicos queremos transparencia y claridad en los números que se están manejando. Porque fíjese, Mabel, que si se llama licitación, como está llamando la licitación ahora la EMT para la licencia de taxis y remises, les quieren entregar todas esas licencias de remises a, por ejemplo, los dueños de las agencias de remises que ya tienen licencias de remises a su cargo. A mí me parece que las licencias de remises se las deben otorgar a las personas, a los ciudadanos de Salta que tengan ganas de trabajar, porque realmente una licencia de remis o de taxi le cambia la vida, no solamente a la persona que la recibe, sino a toda su familia, porque genera trabajo. No estoy de acuerdo con que la EMT quiere entregarla a los dueños de las remiseras, a la parte privada. Claro, y además las remiseras tienen un ingreso propio, ¿no? Que tiene que ver con pagar, digamos, ese día por cada vehículo que ingresa ahí, ¿no? Por cada vehículo al cual está dentro o forma parte de esa empresa de alguna manera. Así que, digo, no tiene mucho sentido seguir maximizando la ganancia de estas empresas. ¿Cómo se han dado cuenta, digamos, de esto? ¿Cómo surge la necesidad de ese pedido de informe primero que los lleva a verificar que hay números que no coinciden y que esas diferencias son tan enormes, ¿no? Como lo que manifestabas recién. Bueno, la primera inquietud que surgió a principios de año fue reunirnos con la gente del EMT para saber cuáles eran los planes o la planificación que tenían durante el año para entregar las licencias de taxi y remises, porque a nosotros nos llama poderosamente la atención que siempre se esté beneficiando a la parte privada. Cuando digo a la parte privada, a los dueños de las remiseras y no haciendo un trabajo social con esa licencia de taxi y remises que se deben poner a licitación, pero al servicio de cualquier ciudadano de Salta que tenga las condiciones, los requerimientos para poder manejar un taxi y un remis. Es un trabajo que debería, un trabajo social. Recordemos que la licencia de taxi y remises hace nueve años atrás no le entregaba la EMT, le entregaba la Municipalidad de Salta y pasaban por el Consejo Deliberante como corresponde, como lo dice nuestra Carta Orgánica Municipal. Esto dejó de manejarse así, de esta manera, y lo empezó a manejar la EMT a discreción, empezó a manejar sus propias licitaciones, sus propios concursos para licencias de taxi y remises y a nosotros nos parece que los números no están claros. En el plenario dieron un número, después en los pedidos de informe dieron otro número Mabel y al no coincidir los números solicitamos una urgente auditoría para que haya los números que estén claros, porque, a ver, no estamos echándole la culpa a nadie, pero estamos pidiendo claridad y transparencia. Bueno, y esto tiene que ver también con ese reclamo hacia lo que antes la Municipalidad manejaba, porque acá estás diciendo claramente que antes era competencia municipal, esto como muchas otras cuestiones que se han ido delegando en torno a lo que es el transporte público también. Por supuesto, desde que funciona la EMT hace nueve años atrás, que tomó la potestad del transporte público de pasajeros, los problemas en la ciudad de Salta con los colectivos no disminuyeron, aumentaron, los problemas con las paradas de taxis y remises, perdón, de taxis también aumentaron, la cantidad de licencias que se manejan de taxis y remises en Salta nadie las conoce recientemente. Doy un ejemplo, si aumentan demasiado las licencias de taxis en la ciudad de Salta, se les está quitando el trabajo a los taxistas que están actualmente trabajando. Y si hay menos de lo que tiene que haber, también estamos desfasados. El transporte público de pasajeros en la ciudad de Salta no mejoró con la creación del EMT, es una estructura enorme que la pagamos todos los salteños. Fíjense que la EMT es una estructura enorme que la maneja el gobierno de la provincia de Salta, la mantenemos todos los salteños y tenemos problemas con el colectivo, con los remiseros, con los taxistas, con las agencias de remises, que no están habilitadas como corresponde. Por ejemplo, hay agencias de remises que no están autorizadas por la Municipalidad de Salta para funcionar. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos te tomás un remis de esa remiserie y tenés un accidente, no hay nadie que responda por vos. Seguro, ¿no? Y hay muchas que no tienen ni siquiera las condiciones para brindar la guarda de determinada cantidad de vehículos, como exige la normativa, ¿no? Baños para hombres y mujeres. Digo, hay un montón de irregularidades que hay que ver. Cosa muy importante. Por ejemplo, hay remiseras que dicen que deberían, por la cantidad de autos que tienen, deberían tener una playa de 500 metros cuadrados, 700 metros cuadrados, y tienen playas de 200 metros cuadrados. Y muchas de esas muy conocidas. Por supuesto que sí. Y aparte se están monopolizando lo que son las licencias de remises en la ciudad de Salta. Hay tres o cuatro dueños de agencias de remises que tienen casi la totalidad de las licencias de remises en toda la ciudad de Salta. Me parece que eso está muy mal. Seguir dándole beneficios a los privados, me parece que va en contra con las políticas sociales que debemos tener, y más sobre todo en esta época de crisis económica y crisis social que nos ha llevado al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, la verdad que tremenda la información. Vamos a ver qué es lo que ocurre entonces con este pedido de auditoría urgente, ¿no? A través de este proyecto, este pedido fundamentalmente del concejal Martín de Clary. Martín, te cambio de tema porque la semana pasada se estuvo desarrollando un plenario dentro del Consejo Deliberante. Se abordó un tema que nosotros hemos dialogado ya acá no hace mucho tiempo. Tiene que ver con las casas de citas. Algo que en algún momento se había mencionado como pedido un determinado concejal y que generó todo un revuelo, ¿no? Por regresivo, se lo cuestionó desde todos los lugares, ¿no? Pensando también que podía ser un lugar en el que además exista trata de personas. Y me gustaría conocer qué es lo que se habló, cuál fue tu postura, porque además tuvieron la presencia de Susana Trimarco. Así es, se realizó el plenario en el Consejo Deliberante. Esto surgió, como bien vos lo decís, de la propuesta y la idea de un concejal del PRO, de un concejal de Cambiemos de aquí, de la Ciudad de Salta, que quería articular o buscar la forma de encontrar la manera de que se vuelvan a reabrir los prostíbulos en la Ciudad de Salta, ¿no? Una idea totalmente alocada, una idea totalmente retrógrada, que va en contra de las políticas, contra la trata de personas que llevó adelante nuestro país y que es ejemplo en el mundo, por lo cual se erradicaron todos los prostíbulos, casas de citas, cabaret, bares con copeo. En toda la Argentina eso desapareció. Y que tiene que ver directamente, Mabel, con la trata de personas, con el narcotráfico, con el lavado de dinero, con las drogas, con las nuevas formas de esclavitud modernas que existen en el mundo, que son la trata de personas. Algo realmente gravísimo, un flagelo que azota al mundo y que nuestro país lo ha erradicado en cierta forma gracias a estas políticas del gobierno anterior, al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que trabajaron fuertemente en estas políticas, ¿no? De la mano de personas como Susana Trimarco, que recordemos se hizo conocida y comenzó su lucha por el secuestro en una red de trata de personas de su hija Marita Verón. Nosotros nos manifestamos públicamente desde el Partido de la Victoria cuál era nuestra posición. Estamos totalmente en contra de que este proyecto o esta idea salga adelante o se lleve adelante de un concejal del PRO y de Cambiemos. Se realizó un plenario para ver si los salteños, las organizaciones sociales, las fundaciones, los concejales, sectores también del Ministerio de Derecho Humano de la provincia, estaban de acuerdo con esta propuesta y se le invitó también a Susana Trimarco. Por supuesto, fue casi unánime ir en contra de la propuesta de este concejal y también de la apertura de las zonas rojas en la ciudad de Salta, porque no podemos tener una zona roja dentro de la ciudad de Salta tampoco. No se puede combatir el flagelo de la prostitución o de la trata de personas alentando más prostitución, Mabel. Si no, tenemos que trabajar para ver... Primero, hacer un relevamiento para saber cuántas mujeres ejercen la prostitución, cuántas chicas trans ejercen la prostitución y cómo las podemos ayudar con planes de trabajo dignos, con cupos laborales dentro de la municipalidad de Salta, con cupos laborales dentro del gobierno de la provincia de Salta. Son seres humanos igual que nosotros. Este concejal del PRO, este concejal de Cambiemos, lo que quería era invisibilizar a estas personas, volver a hacer casas de prostíbulos en la ciudad de Salta y zonas rojas. Y me llamó algo poderosamente la atención es que proponían hacer casas prostíbulos y zonas rojas en los lugares, en los barrios periféricos de nuestra ciudad. O sea, querían mandar mayor marginalidad dentro de los barrios más humildes. Yo le había propuesto al concejal del PRO que si él estaba tan preocupado por alentar los prostíbulos en la zona roja en la ciudad de Salta, que la pongan en la ruta que va a San Lorenzo, al lado de los countries más importantes, donde viven los ciudadanos más acomodados a nuestra sociedad, que la hagan acá en la ruta que va hacia San Lorenzo, la zona roja, a ver si le va a gustar a los vecinos adinerados de la ciudad de Salta que le pongan en la zona roja. Él proponía que sean en la zona sudeste, en los barrios más humildes de nuestra ciudad. Me parece totalmente una locura. Claro, tremendo. Bueno, afortunadamente se dejó sentada esta postura también. Ya que tomaste el tema de Néstor y de Cristina, en los últimos días se han estado hablando también acerca de encuestas, que hablan de la caída estrepitosa prácticamente de la imagen del presidente Mauricio Macri y que también al mismo tiempo dan cuenta, aunque sea de un leve crecimiento, nuevamente de la imagen de Cristina Kirchner. ¿Cómo estás viviendo esto? Bueno, esto nosotros, Mabel, quienes estamos dentro de la política, dentro de nuestro espacio político, que es el Frente Ciudadano para la Victoria, ya lo veníamos anunciando antes de las elecciones. Le decíamos a la gente que tenga mucho cuidado con darle el voto al que cambiemos, al gobierno del PRO, a Mauricio Macri, porque iba a ser un ajuste que iba a ir directamente en contra de la clase de los trabajadores, en contra de los jubilados, en contra de las pequeñas y medianas empresas. Y eso es lo que sucedió, ¿no? Dos años y medio después tenemos el país sumergido en una gran crisis económica, en una gran crisis social, un país totalmente endeudado, un país con una inflación que sigue subiendo, que está arriba del 27%, con un dólar que pasó de 9 pesos con 40 a 29 pesos con 50. O sea, ¿quién se benefició en un dólar que pasó de diciembre de 2015, 9 con 40, a 29 pesos? Se beneficiaron claramente las clases sociales más altas de la Argentina, los empresarios, los banqueros, los sojeros, las mineras, todo el establishment, al cual gobierna este gobierno de Mauricio Macri, en contra de los sectores sociales más humildes de la clase media argentina, que realmente ha perdido su capacidad de ahorro, ha perdido su capacidad de compra, hay un déficit comercial enorme, no sé, los negocios cierran en el centro Mabel. Bueno, todo esto a causa de Mauricio Macri. Yo entiendo claramente que la gente esté totalmente en desacuerdo con este gobierno y que la imagen de Cristina Fernández siga subiendo. Cristina manifestó públicamente que ella no va a ser un impedimento para que vuelva a haber un gobierno peronista dentro de la Argentina y que, bueno, llegado su momento, ella decidirá si quiere ser candidato o no, pero ella ya dijo que no quiere ser un impedimento, que quiere dar lugar a otros sectores del peronismo, a otro tipo de candidatos, como Agustín Rossi, por ejemplo, para que sea candidato. Me parece que lo más importante acá es buscar hoy la unidad para beneficio de los millones de argentinos que realmente la están pasando mal, están pasando mal con los tarifazos, lo están pasando mal los jubilados que le han bajado su jubilación mínima. Entonces, hay que buscar la unidad, Mabel, para hacer un gran frente electoral que vaya en contra de estas políticas neoliberales, en contra de un gobierno de Mauricio Macri que nos ha llevado hasta esa situación terrible que la están viviendo hoy todos los argentinos. Bueno, ahí está. Interesante tu postura, Martín. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Que estés muy bien. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias. Gracias.